O sea, yo no me veo escribiendo, tío, yo qué sé, perréame en la discoteca, mami, papi, chulo, no sé qué, el condón, el pa... No me veo, es que... Solo amor, amor. Es que, no sé, algo bonito, natural, sin faltar el respeto a la mujer y... ¡Oh, qué guapo, tío! A ver, yo con 20 años, cuando firmas un primer contrato o algo y te ves con tanto dinero a lo mejor de repente... Chavales, ¿qué invito yo? Sí, es verdad que, o sea, se te va a la pinza un poco lo que es al principio, pero luego... A ver, yo creo que también vas madurando, ¿sabes? Y hasta que no te pegas el guantazo no aprendes. ¿Qué pasa, mi gente? Esto es Grimey TV, yo soy Jibril. Yo soy Joel. Y estamos un día más aquí en la nave del... Rap, los nuevos... Yo, 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 los nuevos Simpsons, La Bajona, Entertainment, ya sabes. No, toques la cámara. ¿Cómo le llamo? Porque, claro, la peña está aquí como... Hay varios canos, está Nacho Cano, Natael Cano, que es uno que canta Narcocorrido, si no me equivoco. Ahí hay varios canos, Ortega Cano, Iván Cano, que estaban pensando que yo era Iván Cano. Y yo, no, porque si hubiera puesto Iván, ¿no? En plan... Está ahí detrás. Sí, se lleva bien con la mía de almacén. Sí, es majo el tío. Está nervioso, está bien. Se la suda, ¿no? En plan... ¿Va a vestir de Grimey? No, va de Gucci. ¿Gucci? ¿Burberry? Prada. Palm Angels. Palm Angels. No se lo voy a decir cuando... Espera, voy a subir la silla porque... Así como que yo quiero estar aquí, ¿sabes? Por encima del invitado. Y eso no es así. Voy para allá, ¿eh? El villano anti-Cano. Venga. Espera, le voy a poner los cajos para que no se tenga que complicar mucho. ¿Le recibo como Dano? ¿No? Vale. ¡Cano! ¡Vente! ¡Vente! ¡Yo! ¿Cómo estás, primo? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? Toma asiento, bienvenido. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, bro? Bien, hermano. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? Aquí estamos. Todo bien, todo bien. ¿Has estado una vez en Twitch? No, la verdad es que nunca. Es la primera vez que he estado en Twitch. Es la primera vez. Es la primera vez. Pues si quieres ponerte los cascos es luego para escuchar alguna cosilla y tal. Venga, vamos, claro. Te presento, gente. Este es el chat, ¿vale? ¿Vale de aquí? Vale. Es en directo. O sea, todo lo que están escribiendo lo puedes comentar, lo puedes leer si quieres y eso. Mira, ya ha comentado. Buena cadenita. Buena cadenita, ¿eh? Gracias, muchas gracias. ¿Qué tal, bro? ¿Cómo estás, tío? Muy bien, hermano. ¿Todo bien? Bien. Oye, una cosa. ¿Tú eres de Rivas, no? Sí, de toda la vida. Hostia, claro, nosotros somos de Rivas también. Es que estamos en Rivas, por si alguien no se ubica y tal. Pero una cosa. ¿De dónde eres de Rivas? Futura, de Futura. Rivas Futura. Es que, claro. Bueno, soy otra quinta, soy más pequeño. ¿Cuántos señores tienes tú? ¿Cuántos me echas? Joder, ya empezamos con las preguntas comprometidas. Tendrás 23. 21, primo. ¿21? Bueno, cumplo este mes 22. ¿El 25 de marzo? El 25. Ah, visto cómo estoy atento, ¿eh? Para quien me quiera felicitar. Esa es. ¿Qué te iba a decir? Que eso, que en Rivas, claro. Es que he visto como entrevistas tuyas, tal, que decías, no, tal, yo me he criado en Rivas. Como que has nacido, te has criado aquí, ¿no? De toda la vida y tal. Pero claro, yo, yo llevo, o sea, yo llevo aquí en Madrid dos años, tal, y he estado viviendo en Rivas. Pero yo, o sea, ¿dónde te mueves en Rivas? ¿Dónde hay? Porque esto me da la sensación que... Futura, futura. Pero hay como barrio, digamos, en plan, hay casas y comercio juntos en algún lado. Porque me da la sensación que todos son o casas o tiendas. Sí, en plan, nos movemos... Yo es que siempre me muevo en el mismo lado, ¿sabes? Así, en el bar, en el caldero y todo más, la verdad. De una, de una. De hecho, vi una entrevista tuya que estabas en Pizzería Carlos. Era ahí, ¿verdad? Sí, justo al lado, justo al lado del bar. Ahí lo tenía ubicado yo. ¿Qué te iba a decir? ¿Has sacado un tema hace como un mes o así, más o menos? Sí. ¿El último? El último de todos. ¿Quieres que lo escuchemos aquí? Claro, claro. Sí, te va guay. También para la gente, para ubicar un poco a la gente, si hay alguien que no tal. O sea, lo has grabado tú, ¿no? ¿Entiendes? Lo grabé yo con el móvil. Directamente, ¿eh? Me fui de viaje a Disneyland París. Qué guapo, ¿eh? Y se me ocurrió la idea de... ¿Se te ocurrió antes de ir o dijiste... Yo ya lo tenía como un poco en mente, ¿sabes? Pero no sabía si hacerlo así. Lo que pasa es que al final ya una vez ahí dije, bueno, lo voy a terminar de grabar todo y ya lo tengo. Si no, pues me acerco y le grabo otro vídeo ya, ¿sabes? Pero me gustó la idea de la naturalidad, ¿sabes? Así del viaje grabado con el móvil y tal. Me hace gracia que me acerco como si estuviera aquí al lado. Sí. Como si fuera a ir alargando. Me acerco un momento y le grabo un vídeo rápido. Vamos a verlo. Está muy guapo este tema, además. ¿Qué es lo que más os moló de Disneyland París? Así por curiosidad. ¿El qué hermano, perdón? O sea, estuvisteis en Disneyland París, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más os moló? Que digas, buah, esto me flipó, loco. Las atracciones, hermano. ¿Te molan las atracciones? Sí, 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 sí. Y también ver... Ver al Mickey Mouse. Verás, te regalaste viendo al Mickey Mouse. Como piratas del Caribe. Pues había... Ya que es parro, ¿eh? O sea, eso. Pues entonces, hermano, tú veías todo como orientado a piratas del Caribe. ¿Sabes? Todo de mentira, pero como bien hecho, ¿sabes? Y a mí esas cosas me flipaban. Te moló, ¿no? O sea, movidas de infancia, ¿no? Un poco. Eso es. Es más recordar la infancia, ¿sabes? Claro, claro. Más que otra cosa. ¿Qué lo produce? Esto me lo producen unos chicos de aquí de Madrid que son muy buenos. Se llaman Dikonix. Dikonix. Vaya máquina. Dikonix. La verdad que el rollo Francia, porque mis temas son muy rollo Francia, la verdad, pero con un toque más... Sí, pero hay un toque ahí, ¿cómo decirlo? Con un poco de rumba... Me iba a decir flamenco, no sé. Un poco flamencao, ¿no? Un poquillo. Sí, es verdad que tiene un algo flamenquillo, sí. No flamenco, flamenco, pero sí... Un poco fusión, ¿no? Eso es. Eso es. ¿Qué te iba a decir? Hablando de esto, en plan, claro, yo he escuchado tus temas un poco más antiguos. Oh. Hostia, creo que otra movida, ¿no? Otra movida totalmente distinta. Más como, más crudo, ¿no? Digamos, más rapeado y tal. Más rapero, más... Más barras, 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 barras. ¿Cómo, por qué fue el cambio, en plan? ¿En qué momento dijiste...? Pues la verdad que yo creo que... O sea, ¿lo hiciste a posta o...? O sea... O sea, ¿cómo fue la movida? ¿Cómo fue la transición? Si me lo quieres explicar. Yo creo que la transición fue... O sea, yo siempre venía de rapear. Es más, yo no sabía ni tirarme una melodía en una base. ¿Directamente? Solo barras, ¿no? Claro, no sabía tirarme una melodía, no sabía cantar. Hasta que en un tema que se llama Siento, que fue uno de los que más... Siento, ¿eh? Me reventó, por así decirlo. Yo noté que el estribillo llevaba algo más... De melodía. Más melodía. Y fui como un poco enfocándolo a ese rollo, ¿sabes? También... Ajá. También en plan, no es rollo pasarte a lo comercial, pero luego la melodía es muy importante, ¿sabes? No vende igual un tema melódico... Que uno rapeado así, crudo, ¿sabes? ¿Sabes? Realmente luego está mal, pero la letra... Luego, al fin y al cabo, la gente muchas veces ni se fija, ¿sabes? Aunque tenga la mejor letra del mundo. Si no tienes una melodía que sea pegadiza, que... ¿Sabes? Algo mainstream, por así decirlo, no... Luego no comes, primo. Es la verdad. Estoy súper de acuerdo contigo. Bueno, me parece como que estás siendo honesto, ¿no? No, no, verdad. Yo estoy totalmente honesto, ¿sabes? La verdad. Está muy bien. Yo, para mí, me considero que ni me he vendido, ni nada. Simplemente he ido a... ¿Te lo han dicho eso? En plan, guau, bro, antes rapeabas y ahora cantas. No, o sea, lo que sí me han dicho es rollo, vuelvo al rollo de antes, ¿sabes? Ahora este no me gusta, pero... Pero bueno, siempre va... Yo creo que siempre va a haber gente que haga... Siempre, siempre... O sea, vuelve al rollo de antes o no vuelvas al rollo de antes, ¿no? Que también, yo ahora mismo, ahora que ya, por así decirlo, que estoy metido en el mundo de la música, yo compongo y tal, yo a lo mejor... ¿Qué te has pegado, vaya? Bueno, sí, un poco. A ver, un poquillo, ¿no? No, en plan... Poco a poco, ¿sabes? Bueno, yo creo que... Joder, estás sonando, ¿eh? Sí, sí, o sea... Joder. Soy un afortunado, la verdad que sí. Vale, eso está. Eso está muy bien. Soy bastante afortunado, eso sí. Pero sí es verdad que... Rollo, yo a lo mejor de pequeño he escuchado a un rapero, 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 que luego escucho... Luego él cambiaba un poco su flow y yo decía, joder, ¿por qué cambia este, ¿sabes? Pero luego, ahora yo que estoy como, digamos, en suposición, sí que es verdad que luego también uno se cansa de hacer siempre lo mismo, ¿sabes? Claro. A mí ya me gustaba experimentar y ahora me sigue gustando experimentar. Yo tengo temas con un cajón, una guitarra, rollo flamenco ultra, ¿sabes? Qué guapo. O tengo temas... Bueno, ahora... Hoy por la noche salgo... Saco un acústico solo con un piano, ¿sabes? Qué guapo es. Eso no lo podrías enseñar, ¿eh? Sí, yo lo pongo. ¿En plan, en primicia? Sí, pongo unos segundillos, si queréis. Vale, vale, joder, si quieres, de puta madre. Sí, yo lo voy a poner, os lo voy a poner ahora para que... Para que sepáis. Para que sepáis. Que, ¿qué te iba a decir? Si hubieras seguido con ese rollo un poco... También para que se ubique la peña, por si no te has escuchado antes, un poco de la runo, un poco ese estilo así como más rap. Sí, más rapero. De hecho, tienes algún tema con él, me parece, ¿no? Sí, tengo uno con él, sí. Si hubieras seguido con eso, ¿crees que te hubieras pegado tan fuerte? No, 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 no. Ya te lo garantizo yo que... Ni de coña, ¿no? Ni de coña, o sea... No. O sea, lo tienes clarísimo, ¿no? Clarísimo. A este nivel no te pegas porque también tenerte más así, o sea, que yo lo respeto y todo eso, pero también te quitas de muchas fuentes que te dan a conocer, como puede ser a lo mejor una discoteca, ¿sabes? Claro. O un festival, o ir cantando en discotecas, ¿sabes? O sea, yo he cantado en discotecas a las 2 de la mañana o 3, pero porque mi música es un poco más ahora... Puedes bailarla más. Claro, tú a lo mejor te vas al soco a las 2 de la mañana y te pones a cantar temas rapeados de barras, 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 y la gente... Se complica a la tarde. Un promotor no te contrata directamente. O sea, tú estás enfocándolo todo ya un poco viendo, aparte de la parte musical y artista, también un poco en el business, ¿no? Claro, obviamente, sí, sí. No, no, el business también. Porque no comes. Súper de acuerdo contigo. Bueno, y si lo dices tú... Yo soy lo más honesto, yo no voy a decir, no, yo no lo hago por... A ver, obviamente. No empezaste por dinero, ¿no? No empecé por dinero porque yo creo que nadie empieza en ese sentido. Y es más, al principio tienes que soltar de tu poco dinero para... Invertir, ¿no? Invertir en algo que no sabes si de verdad te va... ¿Sabes? A ver, yo amo hacer música, me encanta, pero también tú tienes que pensar que... Que ya que te ha tocado ser afortunada en esto, aprovecharlo al máximo, ¿sabes? Súper de acuerdo. No dejarlo en... Nah, pues mira, me he comprado tres chaquetas, no sé qué, y no te has comprado tu casa, no te has comprado tu buen coche, no te has montado un negocio para el día de mañana... Tener algo, ¿no? Que no tenemos ni... A ver, de estudio, sí, tengo... Bueno, la ESO, llegaba a bachillerato, pero no me lo llega a sacar, pero que... ¿Lo dejaste? Sí, macho. ¿En primero? En segundo. Joder, ya te vale, cabrón, López, no me lo he acabado. Pero porque... Te liaste, te liaste, dijiste, guau. No, ya en cuarto de la ESO ya empezaba a aflojear un poquillo, y primero bachillerato me lo regalaron. Y luego, ¿qué me pasó? Directamente. Me lo regalaron, o sea, no te imaginas el curso. A mí me lo regalaron también. Parece de mentira el curso que yo hice de primero bachillerato. No ibas mucho, ¿no? Pues no, tampoco. O sea, no iba mucho en primero, pero aún así aprobé, pero porque bueno, era un cachondeo. Los profes se van bien contigo, ¿no? Era un cachondeo. Oye, ¿qué pasó? Yo pensaba que el segundo bachillerato iba a ser lo mismo, pero un poco más complicado que pasa, que repetí tres veces. Claro, claro. Entonces ya el tercer año, cuando ya ves que vas con niños dos años menos. Con una barba ya potente. Claro, y encima ya que ya estaba en la música que... Ah, ya estás. Claro, es que ¿cuánto haces de eso? Claro, es que yo a lo mejor dejé... ¿Cuándo fue que yo no iba para el instituto ya? No lo sabe, pero ya te digo yo. No sé, pero que vamos, que yo tengo que hace dos años... Yo no iba a clase... O sea, yo estaría en segundo bachillerato, pero no iba a clase, pero yo estaba listado en segundo bachillerato seguro, hace dos años seguro. Dos años, claro, no hace mucho en realidad. Claro, hace 21, 21, 20, sí, 19 años, coño, claro. Y hacías música y los chavales ahí de la clase ya sabían que hacías música y todo ese rollo. Sí, sí, no estaba pegado al nivel como ahora, por así decirlo, pero sí, sí hacía música ahí, sí. Qué heavy, qué heavy. Rapero responsable, ¿no? ¿Te estoy viendo? Sí. Mola, ¿no? Eso. Sí. Bueno, a mí me parece la cola, ¿verdad? Sí, más... Normalmente los artistas, y más de tu género, suele ser un poquito más... O sea, conozco muchos artistas, sí. Van un poco locos, ¿no? Sí, o sea, que sí que es verdad que, a ver, también tengo una cosa. O sea, yo cuando ya, a ver, yo con 20 años, cuando firmas un primer contrato o algo y te ves con tanto dinero, a lo mejor de repente... Dices, chavales, ¿qué invito yo? Sí, es verdad que, o sea, se te va a la pinza un poco lo que es al principio, pero luego, a ver, yo creo que también vas madurando, ¿sabes? Y sabiendo que esto sí, esto no, son cosas que, bueno, a ver, que hasta que no te pegas el guantazo no aprendes, ¿sabes? ¿Y tú te lo has pegado? Sí, o sea, yo, por ejemplo, una vez con Hacienda, a lo mejor. Yo imagínate, 19 años, firmo mi primer contrato y a mí me empiezan a hablar de IVA, IRPF, impuesto de no sé qué, y yo... ¿De qué me estás hablando, no? A mí dame el dinero. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que luego, pum, a lo mejor tú te gastas el IVA porque piensas que el IVA es tuyo. Claro, claro. Tú lo ves en tu cuenta de banco, ¿qué pasa? Luego te coja Hacienda, oye, que me tienes que pagar esto. Entonces ya, cuando ya te dicen a pagar y lo pagas, dices, yo a partir de ese momento yo ya me empecé ya, vamos, no me salto ni un impuesto ahora, fíjate. ¡Guau, qué guapo, tío! Ni uno, ni uno. O sea, yo he aprendido así, la verdad. Yo también, yo con Hacienda también. Y yo pienso que como mejor se aprendes así también. Dándote una opción. Sí, o sea, a ver si te pegas una opción de que te hayan jodido ya para toda tu vida, no. No, ahí, ahí estás. Si te dan un sustito, ¿sabes lo que me haces? Un sustito y que ya a partir de ahí diga, vale, ya sé cómo van las cosas. O sea, tú, o sea, tú eres autónomo, ¿no? Autónomo, sí. O sea, en nada la trimestral. Yo sí. Lo tienes controladísimo, ¿no? Sí, sí, yo controladísimo. Y bueno, me he creado mi empresa ahora también. ¿Te has visto una empresa? Ya soy empresario. ¿Podemos hablar de qué es, más o menos? Mi empresa se llama Dinero para quitarme de problemas, ese es él. ¿Y hay alguien contratado en esa empresa? No, todavía no, porque la estoy enfocando todavía... Bueno, voy a abrir una marca. ¿Qué puestos necesitas? Claro, de momento, o sea, de momento lo que me he creado en la empresa es para mi marca de ropa, que también... Oh, vale, vale. Yo he empezado con... ¿Cómo se llama? Dinero para quitarme de problemas. ¿Todo se llama así? Sí, lo tengo tratado. Me flipa que se llama. Lo tengo tratado en el... Ah, lo tienes tratado literalmente. Es mi lema. Vale, vale, entonces, hablemos de la empresa. O sea, la empresa, o sea, eres tú, ¿no? Digamos. Soy yo, claro. Pero dentro de la empresa hay como varias cosas, ¿no? Entiendo. Claro, o sea, yo... No yo, porque realmente soy persona física. Como persona jurídica, dinero para quitarme de problemas, la quiero enfocar lo que es a la marca de ropa, lo mismo al transporte. También tengo organizador de eventos para hacerme mis propios eventos, a gira, ¿sabes? A cuenta y demás. O sea, te estás pegando un 50 Cent, que se hizo todas un... Bueno, 50 Cent, un Jay-Z, como todos los... Yo creo que hay que... Hay que mover el dinero, ¿no? Un poco. Sí. En la vida es súper importante el dinero. Sí, es verdad que una muerte, una de las... Hombre, eso no... No te lo va a quitar, obviamente, pero que es como yo que sé qué decirte. A ver, yo prefiero que me pase algo fuerte teniendo dinero, por así decirlo, que vas a sufrir igual y te va a doler igual y todo, a tenerlo sin dinero, por ejemplo. O sea, la gente muchas veces atribuye el dinero como algo malo. No sé si por envidia o porque no son capaces de generarlo o porque no son tal, pero no es algo malo tampoco, ¿sabes? No, es un medio, es algo que te sirve, ¿no? Sí, o sea... Para hacer cosas, ¿no? Yo prefiero a lo mejor X, Dios no lo quiera. Fallece alguien muy querido y prefiero que fallezca yo con mi casa pagada, mis asuntos resueltos, mi dinero al mes asegurado, a que me fallezca sin un puto duro, que me va a doler igual en lo que es. Personalmente me va a doler igual, pero prefiero que por lo menos tener mi casa pagada, mis cosas, un dinero asegurado al mes, algo ahorrado, por si te pasa lo que... Yo que sé. O algo para pagar el encierro, primo. Hay gente que no tiene dinero ni para pagar el encierro. Ya me lo es una movida, ¿eh? Claro. Eso no es broma, ¿eh? Claro, ahora te estoy viendo. Tú decías, claro, hay peña que se compra como cadenas, como flexeo antes de poder, ¿no? De tener una vida estable, tal. Sí, o sea, sí es verdad que, a ver, que hay gente que no lleva cadenas, hay gente que las lleva de palo, hay gente que las lleva de verdad. Sí, hay... Pero yo creo que tú te puedes, si tú te puedes permitir comprarte una cadena, en plan, no te gastes el 100% de lo que tienes para comprarte una cadena. De repente, cano economista, ¿eh? Claro. Deberías darles un canal de... No, pero yo a lo que me refiero. Os voy a enseñar cómo estáis sintiendo mal. No, o sea, sí, pero yo me refiero. O sea, a mí me flipo, me estás flipando. O sea, tú te puedes gastar cada uno en su justa medida, alguien que cobra. Oye, ¿qué te va a decir? Otra cosa que te quiero comentar que me ha parecido súper curiosa, que a ver si tú sabes algo de esto. En tu Insta, ¿vale? Espérate que lo pincho, para que la gente lo vea. Vale, en tu Insta, investigándote un poquito, ¿vale? Este es el Insta de Elsie, por si queréis seguirle y no lo seguís todavía, ahí lo tenéis. Seguidme. De hecho, mira, qué coño. Lo paso aquí y a seguirle a todo el mundo, ¿vale? En tu Insta, tío, me he ido a los etiquetados y resulta... Vale, aquí, por ejemplo, tienen nuestra publicación, cosas de conciertos, vale. Pero ahí hay muchísimas publicaciones etiquetadas. Me estoy quedando flipado ahora mismo. ¿No lo habías visto tú esto? No. Vas a flipar con esto, Eka, ¿no? Te va a encantar. En plan, hay muchísima gente de India, pero en plan, no mucha, muchísima, que te etiquetan sus vídeos. Y llevo... ¿Pero esto qué es, primo? Bro, bro, bro. Mira, ¿eh? Pero que ha etiquetado... A ti. Pero escúchame, que no es uno, ¿eh? Mira, otro. ¿Vale? Ehm... A ver, otro. ¿Vale? O sea, quiero decir, otro, otro, diferentes personas, ¿eh? Otro, luego carteles también de tu movida, luego, de repente, también de India. Otro aquí, en plan, te puedo decir que hay como 300 publicaciones. Pero no lo entiendo, no... No, no, yo tampoco lo entiendo, quiero saber qué... O sea, ¿por qué? ¿Tienes alguna relación con... ¿No habías visto esto? No, no, no. ¿Pero tú no miras el Instagram o qué? O sea, sí, pero como hay muchos mensajes a veces en plan... No te has fijado. No, no, pero, o sea, lo que no entiendo es por qué me etiquetan a mí. Pues yo tampoco, tío. Quería yo llegar como al... O sea, llegar al fondo de este asunto porque me parece... O sea, quiero decir, no tiene ningún sentido, ¿no? No, no, la verdad, no, no. Tú, por ejemplo, tienes el Spotify for Artists. Sí. Vale, tú puedes mirar si te escuchan en India. Sí. Es que me... Vamos. Molaría muchísimo que, de repente, estuvieras muy pegado en India y no lo supieras. No creo que me... Eso es. Vale, hablando un poco ahora de cómo haces la música y tal, ¿cuál es el proceso? O sea, tú para hacer tu música, ¿cómo trabajas? ¿Cuál es el proceso creativo? Pues yo, mira, hermano, la verdad que... Depende del día también, ¿eh? Te digo que hay días que llegas al estudio y no haces nada. ¿Qué dices? Hoy, ¿pa' qué venido? Hoy no es mi día, o llegas al estudio y te sale... Y te haces siete llamados, ¿no? Y yo suelo escribir... O sea, yo no escribo en casa ya. Vale. Antes cuando rapeaba, por ejemplo... Es que es más de rapear. Es que en tu casa. Te voy a explicar la diferencia. Cuéntame, cuéntame. Me interesa. Cuando tú buscas algo melódico, es muy importante que en el estudio tú te pongas los cascos. Vale. Y con tu autotune o con tu... lo que utilices, pues yo voy tirando melodías, ¿sabes? Vale. Yo a lo mejor en el estudio me ponen la base... Vale. Y tal cual estoy ahora, pues yo empiezo a hacer... O sea, me las invento. Vas haciendo pruebas. Una vez que me gusta una melodía, o considero que esa es el estribillo, pienso que es una melodía de la polla, yo cojo y sobre esa melodía le meto la letra, ¿sabes? Sin embargo, cuando yo escribía rap, 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 era ponerme la base y yo no pensaba en la melodía. Yo simplemente era en barra, 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 ¿sabes? De ahí, por eso es muy importante las melodías, porque la gente se las queda... Se las queda en la cabeza, ¿eh? Claro. Totalmente. O sea, eso es súper importante. Cuando a una persona se le queda la melodía en tu cabeza, o en su cabeza... Ya está, ya tienes medio tema hecho, ¿no? En realidad. Sí. O sea, hay mucha gente que tiene unas melodías que flipas, pero la letra es una puta mierda con todo el respeto al mundo también y con todo el perdón y se pegan, ¿sabes? Luego la gente depende de... ¿Entonces tú le has dejado dar tanta importancia a las letras? No. Pregunto. Esa es mi diferencia. Ahí está el toque, ¿no? A mí me gustan tus letras y ahora hablaremos de una cosa de tus letras que me va a parecer muy interesante. Tanto mis letras de amor como de calle, me gustaría que las analizara. Hostia, en plan métricas, en plan metáforas y todo el rollo, ¿no? Sí, de la que quieras. O sea, como no sé. Sí, sí, yo me he escuchado unos cuantos temas. A ver, ya te conocía de antes, pero sabiendo que venías, obviamente no he escuchado tus temas. Y te voy a decir una cosa que me parece súper interesante, que te lo he oído también en otra entrevista, es que no te sueles subir en Remix o no quieres, o no sueles querer que se suban en Remix tuyos, de temas tuyos, por las letras. En plan, por el mensaje que dan otros letras. Claro, o sea... Hostia, me está sorprendiendo. Te voy a explicar un poco, o sea... Cuéntame. Yo, por ejemplo, le hago un tema, o sea, le hago un Remix al tema, un tema muy bonito, yo que sé, cuando ya se va mismo, que es un tema sentimental y de verdad, es un tema de verdad, o sea, de corazón. Y me dices que se va a montar a lo mejor, yo que sé, quién decirte, alguien de América Latina, que sus letras quizás son más de otro ámbito, más rollo fiesta, más rollo, ponme el culo... Y a mí eso, o sea, siempre lo digo, lo respeto, pero no me encaja. Es como si a mí me dice a lo mejor, yo que sé, a ver, que te viene Anuel y te dice vamos a hacer un tema de reggaetón y te va a ser muy honesto, tienes que hacerlo, porque es una oportunidad, pero yo le... es que no podría escribir como él, ¿sabes? Yo tendría que decirle a lo mejor... Si me hablara Anuel, imagínate, ¿no? Por lo que sea. Es que me estima que es una situación de tú en el estudio y en Anuel diciendo barbaridades y tú, Anuel, bro. Bájale, bájale, primo. Claro, tú gala, Anuel, ¿eh? Bájale y el tío. Y el tío, vale, vale. No, pues sí, es verdad. Sería increíble. Sí es verdad que yo me... O sea, le propondría intentar escribir algo más bonito e incluso escribirle yo la letra, ¿sabes? ¡Buah! Estoy flipando con eso, me encanta. Eso sería lo que yo propondría sin faltarle el respeto, obviamente, ¿sabes? Para no fallarme a mí mismo primero, que el que no me tengo que fallar es a mí, ¿sabes? Ante todo. Es algo tuyo personal. Claro. O sea, a mí no... Yo no me veo escribiendo, tío... Sí, cosas... Yo qué sé, perréame en la discoteca, mami, papi, chulo, no sé qué, el condón, el pa... No me veo. Solo amor, amor. Sí, amor, porque es... Es que, no sé, algo bonito, natural, sin faltar el respeto a la mujer y... ¡Qué guapo, tío! Ya está, ¿sabes? O sea, yo me veo haciendo lo mío, lo que yo... O sea, es lo que tú sientes y cómo tú expresas tu movida. O sea, y lo que te digo, te viene otro cantante... A ver, es que hay oportunidades que no puedes desaprovechar. Te viene Anuel, tío, y... O sea, yo le digo a mi manager que me ha contactado Anuel y le he dicho que no porque eres un guarro escribiendo... Y no sé qué. Claro, entonces yo intentaría o tirar un tema de calle directamente, ¿sabes? Vale, pero entonces de culos no, pero de metralletas sí hablarías... Tampoco, tampoco, o sea, cada... O sea, no tampoco. Vale. Te voy a decir una cosa. Cuéntame. Cada uno que... Yo no voy a hablar de metralletas porque yo no he vivido con metralletas. Si él ha vivido con metralletas... Que diga lo que quiera, ¿no? Que su tema de calle sea de metralletas. Yo mi tema de calle será de lo que yo he vivido. Obviamente cada uno a su nivel. Yo no me he puesto a tirotearme con metralletas y te garantizo que el 99 de la gente en España tampoco, ¿sabes? Cada uno vive la calle a su manera, pues cada... O sea, ¿tú crees que se exagera la calle en España? O sea, no se exagera porque... A ver, que aquí también... Sí, hay cosas, hay cosas. O sea, hay cosas fuertes también y que hoy en día hasta por un cigarro te pueden pegar un tiro y sin exagerarte, la verdad. Pero no al nivel de... No al nivel de irte a las favelas de Brasil, ¿sabes? O irte a Colombia, o irte a Estados Unidos, tío. Que en Estados Unidos va a entrastar todo el mundo, pero porque encima es legal, ¿sabes? Literalmente, sí. Aquí que la gente va a entrastar, mucha gente obviamente va a entrastar, pero no a ese nivel de... No, porque básicamente no es... Yo en Estados Unidos he visto pistolas gasolineras. O sea, literalmente en plan, el no sé qué, el no sé cuántos y pistolas. Claro, claro. Es que es una locura, ¿sabes? Es una locura. O sea, aquí en España, que también hay mucha delincuencia, mucho lo que tú quieras, pero la calle de aquí es distinta a la de ahí también, ¿sabes? Ahí hay muchísima más pobreza. Claro. Aquí estamos en Europa, al final, ¿no? Eso también influye mucho, también, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. No, es muy guay. Y yo te pregunto, claro, ¿tiene que ver también con que tienes pareja? ¿Puedo decir que está aquí? Sí, sí, sí. Bueno, ya lo he dicho, perdón. Hola, ¿qué tal? ¿Tiene que ver también con ella? Pregunto, ¿eh? Sí, también. Igual es un poco encerrona porque como está delante... No, no, que va, que va, que va, que va, no, no, soy sincero, o sea, sí, sí tiene que ver también, o sea, al fin y al cabo, cuando no tenía pareja, solo cantaba calle, 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 porque no había realmente... Otro estímulo, digamos. Claro, ¿sabes? O sea, y aparte que un tema de amor no es un tema de calle, ¿sabes? O sea, en cuanto a todo, visitas, lo que tú quieras... Es que el amor mueve... También te digo una cosa, el público de las mujeres es el mejor, ¿eh? Vale. El mejor público que hay. Y te estoy hablando de mujeres fieles, en plan de... Incluso ya si te pones más así, el público de niños de 12 a 15 años, 16, es el mejor público que hay. Y el más importante y el que más hay que guardar. ¿Por qué? Porque luego crecerán y te seguirán escuchando. Claro, porque un tío que me escucha ahora con 26 años, cuando tenga 36... Va a ser padre. Ya va a ser padre, lo mismo está puesto para otra cosa, pero una niña de 12... Que le flipen mis canciones, cuando tenga 22, y yo no esté tan pegado seguramente, pero a ella le haya encantado. A mí con 22 años esa niña me va a seguir escuchando, ¿sabes? Hostia, lo tienes todo controlado, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, tienes... Has hecho un estudio de mercado prácticamente. Con los conciertos me refiero. O sea, a mí lo que me pasó una temporada fue que, pues yo a lo mejor cantaba viernes, sábado... Bueno, y te voy a decir puentes. Yo creo que hubo un puente que canté jueves, viernes, sábado, domingo, lunes o algo de eso. Y ya no sé si voy a decir martes porque me sonaba que era martes también. Pero igual era... ¿Qué pasó? Yo llegué a un momento que de tanto cantar... Yo... Yo cantaba viernes y sábado de normal, incluso dos veces el viernes, dos veces el sábado, una vez el viernes y dos el sábado, y yo terminaba con la garganta reventada. ¿Qué pasa? Que yo entre semana tengo que ir al estudio, ¿sabes? Tengo que grabar mis vídeos, me puedo poner malo. Entonces yo llegué... Yo no podía ir al estudio. Yo alguna semana no iba al estudio por cómo terminaba de la voz, ¿sabes? Que vas... Moja, bájale un poco, hermano. Ya, sí. No, ya está todo controlado. Está controlado, ¿no? Está controlado, ya. Claro, yo pincho, soy DJ y tal, entonces yo pincho todos los viernes. Y a veces también he hecho viernes, sábado, jueves, viernes, sábado y tal. Pero claro, no es lo mismo porque al final pincharte más no es lo mismo que cantar. Entonces me pongo en tu piel y digo, guau, 100 bolos en... Claro, ¿en qué? ¿En un año a lo mejor? ¿Año y medio? Mira, ¿qué estamos ahora? En marzo... Yo te digo que de... ¿Cómo decirte? De febrero del año pasado a marzo de este... Voy a subir la puja, cien típicos conciertos. Cada vez... O sea, ¿me vas a decir que ahora me vas a hacer un concierto ahora mismo para seguir sumando? En directo. Vas loquísimo, ¿eh? No, no. Este año es relajado ya, pero también porque hemos cambiado un poco lo que viene... La estrategia, ¿sabes? Ya... Claro. Igual hacerme los conciertos para que tengan más punch, ¿no? Eso es. ¿Qué te iba a decir? Y tema... Nuevos temas, nuevas colaboraciones, ¿vas a hacer algún álbum, alguna movida para ir acabando que llevamos singles? Lo mismo sacamos un álbum este. Claro, porque has tirado todo de singles, ¿no? Yo todo lo que he lanzado han sido singles, 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 singles. Y si es verdad que necesito un álbum para... Establecerte un poco... Consolidarme un poco más como artista, ¿sabes? Vale, vale. ¿Pero estás en ello o no has empezado todavía? Se puede saber. Se puede decir que estoy en ello. Vale. Un poco de misterio ahí, pero sí, sí. Y tema colabos y tal, ¿qué onda? Tema colabos... Espera, le estoy sacando aquí la información muy loco. Mira, va a salir un tema dentro de poco. ¿Cuánto es dentro de poco? Vamos a dejarlo en menos de un mes. ¿Menos de un mes? Sí, vamos a dejarlo ahí. Con Nino Vargas, ¿vale? Hostia, vaya mítico Nino Vargas. Claro, es lo que yo te quiero decir. Mítico, mítico. Mítico y un temazo, ¿eh? O sea, esto lo habías dicho ya. No. ¿Lo has dicho aquí en primicia? Aquí en primicia. Ah, jódete la resistencia de todos estos programas. Ahora qué, listo. Mira, estamos en una nave. Mira, no hemos levantado nada más. ¿Qué pasa? Una cámara o una navegada para adelante. ¿Qué te iba a decir? ¿Y con quién te gustaría colaborar que no has colaborado aún? Que no tengas colaborado ya o que... En plan, que digas, guau, tal. Esto me molaría. De España. Es que me interesa de España porque, claro, de Latinoamérica ya me puedo imaginar. Porque hay... Claro, hay muchísimas... Pero de España con quién... O sea, yo te digo la verdad, que de España... ¿Quién te mola de España? ¿Te mola? A ver, aparte de los colegas. ¿Alguno que no sea colega tuyo todavía? Que digas, tal. Pues claro, ya si me vas a decir los que ya sé... Principalmente, es que no sé cómo decirlo... Fua, pues por los nombres. Sí, pero... Ya, te lo estoy complicando porque, claro, tienes que... Es un poco... Te lo estás pensando, ¿eh? O sea, es que yo soy un artista que tampoco hace muchas colaboraciones, ¿eh? Ya, no te he encontrado muchas cosas. Soy muy, ¿sabes? A mi rollo. A tu movida, ¿no? Pero eso mola, ¿eh? A mí me parece... No, no, sí, a mí también. Porque luego hay peña que, claro, luego dices, vale, tiene muchas cosas. Pero, ¿para cuándo un tema solo? Hay unos cuantos de esos también, igual. También es verdad. Y si te digo la verdad, de España... ¿No te mola a nadie? Hombre, alguno habrá, bro. No seas tan exigente que gano. O sea, sí me mola. Sí, en plan... ¿Sabes? No sabría... No sabría... En plan, bueno... No sabría decirte una... O sea, yo ahora mismo es que no... Tampoco... O sea, con la gente que yo canto es porque yo tengo buena relación. O hemos hablado de hace no sé un tema. Nos hemos conocido. O sea, te vas bien. Pero así de... De decir, yo quiero un tema con... Es que no... O sea, ahora mismo no se me viene... En serio, vale, vale, vale. Bueno, mira, voy a decir... Me la voy a jugar. Bueno, si quieres... Y no es de España el artista. No es de España. No, y es una mujer. No es de España, es una mujer. Es una mujer. ¿Puedo adivinarlo? Puedes adivinarlo. Vale, no es de España, es una mujer. ¿Latinoamérica? ¿Hablas...? Tampoco. Hostia, cabrón. El mundo es muy grande, ¿eh? Francia. Francia, es una mujer de Francia. O sea, me encanta. Ahora mismo yo creo que sería... ¿Tu colab o soñada? No soñada, porque no soñada, pero sí una colaboración que tendría muchísimas ganas de ver su voz y la mía y rollo ver su letra... Traducida al español, porque yo no tengo ni puta idea de francés, realmente. Y ver la fusión, ¿sabes? Es que no se me ocurra. A lo mejor no la conoces. Víctor. ¿Hay alguna idea por ahí detrás? Tampoco es muy conocida, o sea, es una tía conocida, pero tampoco a lo mejor top, 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 ¿sabes? Y se llama Marwa. Marwa. ¿Es marroquí, no? Sí. Vale, vale, vale. Y es... Bueno, es francesa, francesa. Sí, es mezcla, me imagino. O ha nacido en Francia, pero... Y me gustaría mucho con Marwa, la verdad. ¿Alguien conoce a Marwa Loud o Lowe? Eso es, sí. Justo. Oye. Pues no sé quién es, la tendré que... Oh, sí sé quién es, espérate. Gente, si queréis preguntarle, estamos acabando, si queréis preguntar algo ahora, que no os he leído casi, pues eso. Can of it Jules. Jules, escúchame también. Lo está viendo ahora mismo y me molaría, ¿eh? Está viendo los Jules, míralo. Míralo, ahí está, míralo. ¿Qué dice Jules? ¿Qué dice Jules? Mira, la pregunta si te molaba moja las cuales. ¿Moja las cuales? El chaval le le moja las cuales. Le he escuchado mucho, pero ahora el chaval está... Ya, ha hecho sus cositas, sí. Sí, la verdad. Mal hechas, ¿eh? Mal hechas, mal hechas. Ya no me haría... ¿No? Ya no me haría una colaboración con él, la verdad. Sí, la verdad que la cago bastante. Él no lo creo que lo esté viendo ahora mismo. No, hombre, y... Jules tampoco, pero... Obviamente, pero que... Sí, que no, que bueno, que sí, que sí. Hacer eso es algo grave, ¿sabes? Está feo, está feo. ¿Alguna preguntita tenéis? ¿Qué has desayunado? Buena pregunta, en realidad. ¿Qué desayuna? ¿Qué desayuna Camus? Buena pregunta, ¿eh? Mira, yo me suelo desayunar un batido Puleba. Puleba, ¿eh? ¿Puleba? ¿Tiene que ser Puleba o puede ser cualquier otro? Puede ser otro de chocolate, pero sí es verdad que también me encanta mucho la leche Puleba. Sí. Pero la de tres años, primo. ¿La de tres años? ¿La de bebés? Pero... Mira, si flipas. ¿Y qué comes? ¿Potitos también? Me encantan también. ¿Te gusta el potito? No, pero no lo como. La leche Puleba, primo, de esas de cereales con tres años... Que sí, que sé. Bueno, que me la compra mi madre apuesta a día de hoy que tengo 21 años, casi 22, ¿eh? ¿Puleba a decir que eres un bebé grande? Así estoy de fuerte, tío. Qué grande, tío. Que habla riquísimo, dice la peña también, sí. Y eso, y un platanito. Un plátano de potasio, ¿no? ¿Vas al gym o qué? Estás un poco fuerte, eh, diría yo. Sí, mira. Bueno, cabrón, claro. Pero, en plan, joder, yo quería hacer un cumplido. Es que llevo... No, llevo la camiseta, la sudadera, la chaqueta, entonces parece que está más fuerte de lo que está, ¿no? Pero estoy en los huesos. Bueno. No en los huesos, pero estoy oxidado. ¿Cuánto dinero te haría falta para quitarte de todos los problemas? Eso es muy relativo. Depende de... Para ti que es mucho dinero y... O sea, no sé. No, es que... El dinero es como... Todo lo que entre... Bienvenido. Sí. Bienvenido, o sea. Para adelante. Que, bro, pues ya estamos acabando, me la están cerrando justo, o sea que... Perfecto. Muchas gracias por haberme vido, tío. A ti. A ti. No, no, a ti. Bueno, a vosotros, en general. Vale, vale. Gracias. No, muchas gracias por venir. Buah, tenemos... Hay muchísimos... O sea, creo que es la vez que más espectadores ha habido aquí, ¿sabes? En plan, está todo el mundo aquí. Víctor, ya, déjame tranquilo, ¿no? Acabar esto. Vale, vale. Gente, pues nada. El abrazo se lo dará a la siguiente persona. No sé quién es, pero... Chicos. Cuidaros, gente. Hasta luego. No sé quién es, pero...